Buenos días todavía, muchas gracias a Diego por la invitación y por el excelente congreso que está organizando. Vamos a hablar un poquito de lo que es el abordaje a la unión cráneo-cervical visto desde la base del cráneo, ahora con todo esto de endoscopía como que agarró un auge sobre todo para cordomas del tercio inferior que tienen un pronóstico un poco más complicado o dontoidectomía y es lo que nos vamos a enfocar. Entonces objetivos, ver el rol de la cirugía endonasal endoscópica para el abordaje a la unión cráneo-cervical, vamos a revisar algunas técnicas de estabilización que son necesarias sobre todo en este tipo de cirugía y de fusión. Esto empezó ya hace bastantes años en todo este auge de la endoscopía, del abordaje endonasal y creo que es una de las grandes ventajas de este abordaje, la resección de cordomas y después empezaron a describir abordajes un poquito más complejos hacia lesiones intradurales y para la dontoidectomía que resulta que es un poco más sencillo que lo que hacíamos antes o para el abordaje transoral, da la impresión que es un poco más sencillo. El doctor Guinto probablemente no esté de acuerdo, pero sí. ¿Qué decimos a favor del abordaje endonasal? Que no cruzamos arterias, no cruzamos nervios, es un abordaje directo que nos mantiene en la línea media y eso es aparentemente de bastante beneficio, no hacemos retracción de las estructuras cerebrales, no hay una cicatrización visible, aunque esto es bastante debatible, da la impresión de que hay una mejor visualización. A mi juicio es más sencillo en algunas cosas específicas, una de nómada hipófisis para mí es mucho más sencillo hacerlo por el abordaje endonasal endoscópico que por la vía microscópica. Y la libertad de movimientos que nos permite el abordaje endonasal también es importante. ¿Qué no decimos o qué tratamos de a veces no darle tanta importancia? Pero que es muy importante, como ya se dijo, las complicaciones son parte fundamental de nuestra curva de aprendizajes. Las costras que hacen los pacientes son importantes, les generan molestias, les generan mal olor y por eso es sumamente satisfactorio trabajar con un otorrino para que ellos también nos ayuden con eso. La olfación puede estar afectada, sobre todo cuando hacemos colgajo en una soceptal, hay que saber hasta dónde. El problema de la fístula líquido cefalorraquido en trabajos intradurales, a pesar del colgajo no aceptal, sigue siendo un problema. Se necesita normalmente una buena pareja para que haga la vez de sostener el endoscopio, porque es parte importante. El bipolar es complicado, al menos aquí en México tenemos pocos bipolares que sean útiles para este tipo de abordaje, ninguno es el ideal, a veces el tiempo quirúrgico puede ser más largo, ya lo veremos con este abordaje simultáneo que están haciendo, microscópico y endoscópico, pero a veces en algunas patologías puede ser un poco más largo. Y es difícil lidiar con invasiones supiales desde la vía endoscópica. Vamos a enfocarnos un poquito al abordaje endonasal, a la unión cronocervical como habíamos dicho y la ventaja es que es un abordaje directo, no hay mayores estructuras. ¿Para dónde dectomía? Hay varias series, es imposible ahorita compararlas porque las series transorales son mucho más grandes que las series endoscópicas, pero los resultados pueden ser similares. Hay menos índice de tracheostomías en los pacientes con abordaje endonasal endoscópico y eso ya nos habla de que el tiempo de retracción o el edema que se produce sobre la región de la lengua, de la región bucal es menor y por ende los pacientes están menos tiempo en el hospital. Técnica, nosotros usamos más o menos la técnica que han visto en el curso, que se ha utilizado todo el tiempo, dos cirujanos, alguien sostiene el endoscópico, el endoscopio, otro cirujano maneja los dos instrumentos, electrofisiología transoperatoria, cuando hay o ARM o algún otro sistema si es necesario, pero ninguno de estas cosas, pero la navegación puede aportar algo. El abordaje a la unión cronocervical empieza más o menos igual que cualquier otro abordaje. Empezamos con la inspección, cornete inferior, cornete medio, nos vamos hacia la región de la cuana, ya en odontiotectomías simples, salvo en cordomas, no hacemos una septectomía posterior grande, hacemos una septectomía posterior muy pequeña en la parte de abajo, pero esto es para ejemplificar que el abordaje es el mismo, un ostium, el otro ostium, y una vez expuesto toda la parte del rostrum, empezamos a trabajar, el abordaje es el mismo. ¿Hasta dónde podemos llegar? Esta es una línea que se llama línea nasopalatina, que nos permite identificar que de aquí para arriba es lo que podemos resecar desde la nariz de manera sencilla. En el abordaje para la odontoidectomía, por ejemplo, es muy simple y lo que hacemos es un split con el monopolar de la fascia vasifaringea, que es gruesa, está la inserción de los longus coli, y lo que vemos es el arco anterior del atlas, el agujero magno y justo por detrás ya empieza el odontoides. Hacemos un fresado del arco anterior del atlas, en algunos casos, tenemos algunos casos que hemos logrado respetar el arco anterior del atlas, que se presta un poco a discusión si es útil o no. Una vez expuesta la odontoides, empezamos igualmente a hacer un fresado y luego con el kerrison, ya que es muy delgado, empezamos a quitar toda la parte. Esto es un abordaje simple, sencillo para este tipo de patología, que hay que decir que es extraordinariamente raro que estemos quitando odontoides a alguien, pero sí hay casos, este es un caso con un paciente que había estado fijado occipito cervical previamente, con una impresión vacilar, tenía síntomas motores, una compresión importante y lo que hicimos fue rehacer la fijación porque había algún problema de pseudoartrosis y posteriormente hicimos la odontoidectomía. Entonces, el abordaje empieza normal, cornete medio el que estábamos viendo acá, esto ya es entre las dos cuanas, ya hicimos una pequeña septectomía posterior en la parte de aquí, lo que vemos es la parte más inferior del rostrum y del bómer, este es el bómer, esta es una tuba, la otra tuba, la fosa de Rosenmüller, en la parte de atrás de los dos lados. Empezamos a disecar la mucosa para lograr hacer una buena exposición. Voy a adelantar un poco, esta ya es la parte donde vamos a trabajar, es la parte más baja, hacemos el split con el monopolar de la fascia vasifaringea, nuevamente la tuba, esta es una tuba, la otra tuba y estamos en la parte más inferior, digamos, de este abordaje. Una vez haciendo el split, empezamos a ver ya las estructuras óseas, como habíamos visto, la parte más inferior del clibus y posteriormente el arco anterior del atlas. Hay que recordar en la imagen de la tomografía, en este caso la odontoides estaba sumamente imaginada y entonces hay que fresar una parte del clibus para lograr llegar a la odontoides, es decir, en este caso en particular la punta de la odontoides estaba por detrás del clibus inferior. Con fresa de alta velocidad, hacemos el fresado de la parte más, en este caso más superior del arco anterior del atlas, porque repito, la odontoides estaba en la parte más posterior del clibus. Y veremos cómo empezamos a ver ya la parte de C2 del odontoides. Usamos navegación en este caso, hicimos un fresado un poquito más extenso del clibus. Y vamos a completar, ya con Kerrison empezamos a comernos una parte del clibus inferior con el Kerrison y esa ya es la punta del odontoides, la que está en esta parte que estamos trayendo con el Kerrison, que estaba por detrás del clibus. Se completa con Kerrison, con fresa de alta velocidad, pero si se fijan no hay ninguna estructura en realidad que podamos afectar. La única cosa es que la distancia entre la narina y el clibus es larga, es por arriba de los 20 centímetros muchas veces y los instrumentos tienen que ser largos. Ahí terminamos con la cucharilla de traer ese fragmento de la punta del odontoides, que está ya suelto y que comprimía de forma importante el bulbo. Esta es la imagen posoperatoria, con una adecuada descompresión, hay que mencionar esta parte, hubo que retirar una parte del clibus inferior para llegar a esa zona. Los cordomas implican un reto importante, pero normalmente son tumores aspirables, que nos permite con un buen abordaje endonasal endoscópico hacer una buena resección. Los de tercio inferior no es sorpresa, son los de peor pronóstico, esto es una publicación de Weil Cornell, donde son los de menor resección y menor pronóstico, es decir, que son los más complejos o los que el reto quirúrgico es más importante. Esta es la serie que nosotros tenemos, la parte importante es que son en varios casos por la extensión que tienen y la invasión que tienen hacia los cóndilos, requirieron de una fijación, nuestro volumen de resección es de 70% más o menos, con un índice de difusión de 64%. El abordaje es el mismo, hacemos un abordaje endonasal, en este caso por el tipo de lesión, sí quitamos el rostrum, quitamos el rostrum y abrimos el seno esfenoidal y de ahí empezamos a trabajar clibus medio y clibus inferior. Esta sería la parte de clibus medio y la parte de clibus inferior. Con el monopolar abrimos la fascia vasifaringe igualmente, extendemos lo más lateral posible siguiendo las referencias anatómicas habituales, que es el nervio vidiano y hay un tejido que viene de la tuba, que va hacia la serum, que protege digamos esa parte de la serum, que también sirve como referencia. Después, una vez abierto la fascia vasifaringe ya tenemos la lesión y el cordoma, con aspirador ultrasonico y con pinza de biopsia empezamos a hacer la resección. Hacemos remoción ósea, igualmente con fresa de alta velocidad y con el kerrison. Ahí nos vamos a extender un poco más lateral y muchas veces terminamos de fresar lo que queda del cóndilo para lograr una resección importante. Hay que movilizar un poco la tuba, hacer con el mismo monopolar un corte por detrás de la tuba de la fosa Rosenmüller para movilizar y llegar a la parte más lateral. Estas lesiones que nos encontramos, pues muchas veces implican una destrucción de ambos cóndilos, que requiere una reconstrucción. Esto fue un caso que no hicimos por la vía endonasal, es sólo para ejemplificar que requieren reconstrucciones de pronto complejas, este era un tumor de células gigantes, que se hizo una espondilectomía completa. Y ahora estamos trabajando, esto ya me tocó a mí trabajarlo, con un implante entre C1 y C2 para aumentar fusión en algunos casos. En casi todos los casos, abrimos la articulación C1, C2 para injertar ya sea hueso o estas nuevas cajas que tenemos. Esto es sólo para ejemplificar lo que hacemos para la disección, no me voy a meter esto porque esto ya es mucho más de columna, pero exponemos la masa lateral, cortamos la raíz de C2 y entramos a la articulación para hacer un buen fresado y una buena artrodesis. Las técnicas de reconstrucción son importantes, este es un osteoblastoma de un muchacho joven, en el que hicimos una resección importante, pero al momento de hacer el fresado, la resección llegó hasta casi completamente terminar, básicamente quitamos los dos cóndilos y entonces tuvimos que hacer una reconstrucción allí bastante compleja, pero utilizamos unas especies de jaulas de caja amplia para mejorar el índice de fusión y lograr una buena reconstrucción. La resección en este caso fue completa y nos ayudó mucho la parte de esta combinación entre cirugía de columna y cirugía de base de cráneo. Estos son los implantes, estos son los esquemas que hizo el doctor Gabriel Castillo para este caso en particular. Conclusiones, el abordaje no nasal endoscópico es una buena alternativa para descompresión anterior, todo lo que esté por arriba de la línea nasopalatina nos da un buen acceso, una buena forma de maniobra, buenas resecciones y es importante conocer las técnicas de estabilización porque estos pacientes muchas veces requieren algún tipo de fusión. Gracias. Gracias.